Hoy en Medicina Moderna para Todos vamos a hablar sobre la anatomía del cráneo. Comencemos. El cráneo puede dividirse para su estudio y descripción en dos partes. La porción inferior o base del cráneo y la superior llamada calota o bóveda de cráneo. La base del cráneo consta de dos superficies, una interna y otra externa. La porción interna que mira si el cerebro se divide en tres sectores, nombrándolo uno, fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. Los traumatismos graves sobre la cabeza, especialmente los accidentes de tráfico, pueden provocar fractura de la base del cráneo. El 75% de las mismas son fracturas del peñasco en el hueso temporal. Los huesos que forman la base del cráneo son, como vemos en la imagen, hueso etmoides, hueso esfenoides, hueso frontal, hueso temporal, incluyendo la porción petrosa o peñasco, y hueso occipital. El cráneo humano consta de 22 huesos, o 29 si incluyes los huesos del oído interno y el hueso ioides, que en su mayoría están conectados por articulaciones osificadas, llamadas suturas, como ya conocemos. Este se divide en neurocráneo y en el viscerocráneo. Su trabajo más importante es proteger el órgano principal del ser humano, que es el encéfalo. El encéfalo está protegido casi por completo por el neurocráneo, exceptuando al foramen magno y otros forámenes en la base del cráneo, que sirven como puntos de entrada y salida para los vasos sanguíneos y pares craneales. Además, este le da soporte a todas las estructuras faciales. En este artículo o video describiremos la anatomía y todos los reparos y estructuras importantes del cráneo. Antes de comenzar de lleno, tenemos que saber la función del cráneo, que es proteger el encéfalo y dar soporte a las estructuras de la cara. Los huesos craneales son 8, los cuales encontraremos el occipital, 2 temporales, 2 parietales, el efenoides, el etmoides y el frontal. Los faciales corresponden son 14. El bómer, 2 cornetes nasales, 2 huesos nasales, 2 huesos maxilares, mandíbula, 2 huesos palatinos, 2 huesos sigomáticos y 2 huesos lagrimales. En la fosa del cráneo anterior, el contenido que encontraremos, lóbulos frontales de la corteza cerebral, bulbos olfatorios, tractos olfatorios, nervios ópticos y giros orbitarios. Dentro de los forámenes que encontraremos en la fosa craneal anterior, está el forámen etmoidal anterior, conducto óptico, forámenes de la lámina cribosa. En la fosa craneal media, encontraremos los nervios trocleal, el abducen, óculomotor, oftálmico, maxilar y mandibular, hipófisis, la glándula pituitaria, es decir, alteria carótida interna, lóbulos temporales de la corteza cerebral. Y dentro de los forámenes, la fosa craneal media, traeremos la fisura orbitaria superior, foramen redondo, foramen oval, conducto carótido, foramen lacerum y foramen espinoso. Aquí te voy a dejar una imagen para que puedas apreciar mejor de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Pero antes, terminemos con la fosa craneal posterior. En el contenido, encontraremos el tronco del encéfalo, los nervios faciales, el vestíbulo gloquial, el glosofaringe, ovago, accesorio, hipogloso, la vena yugular interna. Mientras que en los forámenes, encontraremos el magno, el conducto auditivo interno, foramen yugular y conducto del hipogloso. La bóveda craneal se compone de los huesos parietales y partes del frontal y occipital. Las suturas más importantes son, como podemos ver en la imagen, la sutura coronal entre el hueso frontal y el parietal, la sutura sagital divide ambos huesos parietales y la sutura landoidea cursa horizontalmente entre el hueso occipital y ambos parietales. De un total de 33 suturas en el cráneo, estas son las más fundamentales. Entonces, la base del cráneo es la porción inferior del neurocráneo. Viéndola desde el interior, puede subdividirse en las fosas craneales anterior, media y posterior, como la imagen anterior que acabamos de mostrar. La base del cráneo se compone de partes del hueso frontal, etmoides, elfenoides, occipital y de los temporales. A todos los huesos antero-inferiores de la cavidad craneal se los conoce como el esqueleto facial. Algunos representantes son el hueso maxilar y manibular, la órbita y la cavidad nasal están formadas por los huesos sigomáticos, nasales, palatinos, lagrimales, el bómer y el cornete nasal inferior. Ahora, hablaremos sobre forámenes y sus contenidos. Los forámenes o agujeros, por donde cruzan los nervios y vasos sanguíneos más relevantes, se encuentran en la base del cráneo. A continuación, discutiremos las estructuras más importantes de acuerdo a su ubicación en las tres fosas craneales. El cráneo es un tema complejo de aprender y también uno de los que más frecuentemente aparecen en los exámenes. Te recomiendo, tal cual como dice el artículo, que te pongas a prueba. Puedes imprimir, si tienes una impresora en tu casa, puedes imprimir unos dibujos solamente ubicando las rayitas para que le pongas el nombre de cada agujero, cada parte del cráneo, como se llama. Te autoanalices, o sea, hagas un examen o puedes descargarlo en PDF a través de Google y te pongas a prueba sobre todo lo que has aprendido del cráneo, sus huesos, todo lo que lo compone, entre otras cosas. Te recomiendo muchísimo que busques cuestionarios y que los utilices y los repases cada vez que puedas. Ahora sí, pasamos a la fosa craneal anterior, que consta de una lámina perforada en su centro, la famosa lámina cribosa, lo has escuchado mencionar. Los forámenes de la lámina cribosa, cerca de 20, sirven como conductos para que los nervios oftálmicos alcancen la mucosa. Alcancen la mucosa olfatoria en la cavidad nasal. Tanto el nervio óptico como la arteria oftálmica atraviesan el conducto óptico, el cual se encuentra en el centro del hueso de fenoides. El ala menor del hueso de fenoides crea el límite dorsal de la fosa craneal anterior. La fosa craneal media se encuentra un poco más profunda que la fosa craneal anterior. La fisura orbitaria superior, delimitada por el ala mayor y menor del hueso de fenoides, contiene a los pares craneales trocleal, adducen, óculomotor y oftálmico. La silla turca es una depresión en el hueso de fenoides, la cual es el centro de la fosa craneal media. Forma la fosa pituitaria donde se encuentra la hipófisis o glándula pituitaria. Otros forámenes importantes son el forámen redondo donde pasa el nervio maxilar, forámen oval, nervio mandibular y el conducto carotidio que pasa la arteria carotida interna. A continuación te vamos a señalar cada uno de esos agujeros para que sepas la ubicación exacta. En la fosa craneal posterior, el forámen más grande del cráneo es el forámen magno. Es a través de este que sale el tronco del encéfalo y se convierte en médula espinal. El forámen magno se sitúa en el centro de la fosa craneal posterior, se separa de la fosa craneal media por el dorso de la silla del hueso esfenoide, y por el borde superior del hueso petroso. Otras estructuras importantes son el conducto auditivo interno, que es el nervio facial y nervio vestíbulo-clocleal. El forámen yugular, que es la vena yugular interna, nervio glosofaringeo, nervio vago y nervio accesorio. Y el conducto del hipogloso y sale el nervio hipogloso. Por otro lado, aquí está una imagen en donde están los agujeros, los huesos, las divisiones, los agujeros para que te los relaciones y sepas cuáles son las estructuras que pasan por ahí, ya antes mencionadas, y para que sepas la ubicación de cada uno y cuál es cada cual. Puedes tirarle una captura para ir estudiando y ya con lo antes dicho, puedes repasar. Entre ellos tenemos el agujero espinoso, el canal hipogloso, el agujero magno, del otro lado tenemos la porción petrosa, el agujero yugular, el hueso parietal. Aquí tengo otra imagen para ti, más detallada, en donde te dice cada tipo de agujero, de dónde sale, a qué fosa corresponde y qué estructura pasa por ahí. Y te recomiendo para que repaso, utilices esta imagen y puedas identificar cuáles son los, cómo se llama el agujero que pasa por cada número, o sea que tiene cada número. Me pones en los comentarios, el 1 está el agujero, el 2 se llama tal cosa. Y te recomiendo que no hagas trampa porque te harías trampa tú mismo y si puedes decirme cuáles estructuras pasan por cada agujero. Obvio, solo de lo que sepas, si te sabe el 1, el 9 y el 8, o el 1, el 9 y el 12, solo menciona eso y di cuáles estructuras pasan por ahí, para ver qué tanto has avanzado. Por otra parte, en la vista anterior o frontal, podemos ver el hueso frontal ubicado superiormente, mientras que la mandíbula se encuentra inferior, dándole al cráneo una forma o boide desde la vista anterior. El hueso frontal se encuentra subyacente a la frente, encima de las cavidades orbitarias del puente nasal, formando la unión de ambos huesos nasales. Y el proceso frontal del hueso sigomático. Continuemos. Aquí el hueso maxilar ocupa la mayoría del espacio central del esqueleto facial. Junto a los huesos nasales, forman los límites del orificio nasal anterior. Inferiormente, la mandíbula y el proceso alveolar del maxilar forman la porción inferior del cráneo anterior. Aprende más sobre estos repasos que te vamos a dar a continuación. Ya te puse uno, que es decirme cómo se llaman los agujeros y qué estructuras pasan por ahí, de la imagen anterior. Los que te sepan, no tiene que ser todo, solamente para ver cuánto has avanzado hasta aquí. En la vista lateral, el aspecto lateral del cráneo se puede dividir en tres regiones. La región facial, la región temporal y la región occipital. La región temporal está subdividida por el arco sigomático en la fosa temporal y en la fosa infratemporal. El hueso frontal, el parietal, el ala mayor del efenoides y la porción escamosa del hueso temporal se encuentran en el pterion. O también sutura efenoparietal se llama, formando el piso de la fosa temporal. Aquí puede ser la ubicación del pterion y más adelante hablaremos de los puntos suturales. Aquí otra imagen donde se puede apreciar mejor. Aquí donde está la línea temporal inferior, la superior, la fosa temporal y el pterion. En el aspecto posterior del cráneo se forma por el hueso parietal superolateralmente, el hueso temporal inferior lateralmente y el hueso occipital centralmente. Algunas veces se le refiere a esta perspectiva como vista occipital. Miren que bella. Ya en la vista superior, desde arriba podemos ver la porción helixóide del cráneo, conocida como la bóveda craneal. Esta formada por cuatro huesos, el frontal, los dos parietales y el hueso occipital. Y estos huesos se articulan por medio de tres suturas. Esto le va a servir como repaso porque ya lo hemos mencionado, la sutura coronal, la landoidea y la sutura sagital. Esto es para entender mejor la anatomía. Ya ahorita lo dijimos, que estas son las suturas más reconocidas. Aunque aquí en esta imagen te la pongo nuevamente. Incluyendo la bretna, la sagital, la sutura landoidea, la coronal y ahí los nombres de los huesos, el frontal, el parietal donde podemos ver. Aquí en la base del cráneo, vista inferior, la base del cráneo se extiende posteriormente desde las líneas nocales superiores de los huesos occipitales hasta los incisivos superiores anteriormente. Este aspecto del cráneo contiene muchas estructuras importantes, incluyendo el foramen más grande del cráneo, el foramen maten. Vamos a ver si se recuerdan que estructura pasa por aquí. Aquí en la parte, en esta parte la podemos dividir en cinco porciones para facilitar su estudio. La porción anterior, el paladar duro y el hueso maxilar, la porción media, el hueso esfenoides, el proceso petroso del hueso temporal y la porción vacilar del hueso occipital. Las porciones laterales, que incluyen los argos cigomáticos, la fosa mandibular, las porciones timpánicas del hueso temporal y los procesos estiloides y mastoides del hueso temporal. Y la porción posterior, el hueso occipital. Aquí te muestro la otra imagen, la que le tomas capturas y las repases, en donde vamos a encontrar el agujero redondo mayor que el agujero oval, el agujero magno, el conducto óptico, el agujero ciego. Aquí otra imagen más detallada y más colorida, en donde te van a presentar el agujero redondo, el agujero rasgado, todos estos tipos de agujeros. Ahora vamos a, no sé si voy a agregar en este video o voy a ponerlo en otro, porque se va a hacer demasiado largo. Entonces vamos a ver si continuamos y para terminar con todos los agujeros que están presentes en el cráneo. Aquí te dejo otras principales aberturas, para que las veas, las leas, otros forámenes y todo lo que pasa a través de este agujero, de cada uno de estos agujeros. Te pones la captura y repásala porque de manera que te lo diga así no te vas a recordar mucho. Eso es como manera de repaso en donde puedes ensayar y aprender, o sea, saber qué tanto has avanzado hasta aquí, como te dije anteriormente. Estos son otros orificios de la base del cráneo. Esto es a manera de repaso y vamos a ver una imagen a continuación. Esta es la anatomía de la base del cráneo. Y vamos a encontrar todas estas estructuras. Ya la teoría la hemos pasado, ahora vamos a la práctica. Entonces aquí vamos a ver algunas imágenes con su nombre señalándolo, cada agujero, cómo se llama y qué estructura pasa por ahí. Como modo de repaso, te reto a que quites los nombres de cada una de las imágenes y repases y digas que este agujero se llama este y pasa la estructura tal. Este agujero se llama esto y pasa la estructura tal. Entonces, es muy bueno para que practiques, para que lo tengas en tu celular, que eso es lo que nunca se olvida de nosotros, nuestro celular. Esta es la base externa del cráneo y esta es la base interna del cráneo. Todo lo que hemos repasado de manera teórica, ahora lo estamos viendo de manera visual. Mira que imagen más hermosa, donde podemos ver las suturas y los puntos craneales, donde podemos ver el asterión, el landa, el bregma, la sutura escamosa, la landoidea. Esto también es una buena manera de repaso, en localizar, identificar cuáles son las suturas, qué es lo que une, cuál es el punto terión, cuál es el bregma, cuál es el asterión. También es muy bueno para repasar y muy fácil de aprender. Esto es lo más fácil de aprender. Ya para la próxima parte de darte un breve repaso sobre esta clase que acabamos de terminar, la próxima vamos a ver sobre los pares craneales. Espero, depende de que tanto me guste y comentarios hayan en este video, lo vamos a publicar en nuestra página web y también en Instagram para avisarles cuando va a hacer el repaso, en donde va a haber una pequeña evaluación para que tú mismo te analices, te autoanalices y veas cuánto has aprendido hasta ahora. Sé que para ti tal vez sea imposible aprenderte todo de un tiro, por eso vamos a dar un breve lapso, aunque sea de tres días o una semana y así aprender, aunque sean los principales, lo más importante, mejor dicho. Nos puede seguir en Medicina Morona para Todos en Instagram. Hasta la vista.